Me encantaría, pero no, la verdad que no, este, no, conociendo las instalaciones, este, no había tenido la oportunidad de, de, de estar acá, y la verdad que me parece un lugar espectacular y, y digno para, para la práctica de, del fútbol. No, práctica, prácticamente una práctica meramente de fútbol, no había tenido el placer de, de saludar al profe, durante su estadía en Honduras, y bueno, hoy se dio esa posibilidad, y quizás, cualquier rato de esto, pues, nos juntaremos a seguir conversando. ¿Qué, qué se te viene a la mente cuando miras un centro de tu rendimiento así, cuando estuviste en el equipo? La verdad, estoy, estoy impresionado, este, yo estaba recordando con algunos compañeros que, todas las facilidades que tienen ahora los jugadores actuales, este, la comodidad que tienen también, y la verdad que, contento, yo creo que el equipo, un gran club como Olimpia, merece, eh, algo bueno como lo que, como lo que está teniendo, que es el carro. Bueno, sabía todo el profe, ahorita que lo saludé, me dice, no, no, sabía todo, sabía todo el profe, la verdad que me, me, me quedé sorprendido más bien, eh, si ustedes vieron, el saludo fue como que tuviéramos años de conocernos, y la primera vez que nos vemos es el día de hoy, así que, pero el profe sabía todo, no sé cómo, pero, dice que ya me había estalqueado, ya me había googleado. Googleado. Este, bueno, yo creo que Olimpia siempre es candidato en las competencias que participa, eh, tiene un gran plantel, ha traído buenos refuerzos, seguramente, eh, va a dar pelea, no, de eso no tengo duda. Este, y no, y actualmente yo trabajo también con jóvenes, soy entrenador, y también de paso esta visita la, eh, la ando haciendo para también aprender un poco de, de, de estos técnicos como el profe Troglio, Cochley, eh, que trabajan para, para la institución. ¿Ustedes qué creen? Este. Acá la gente dice que no. Acá que estamos en un poco, te hacían diciendo, te hacían diciendo, te hacían diciendo, bueno, no hay nadie. Bueno, eso es, algo bueno hicimos, a lo mejor, ¿eh? Este, bueno, yo creo que jugadores, eh, eh, muy, Olimpia tiene actualmente muy buenos jugadores, eh, en esa posición, yo creo que en cualquier momento va a salir, eh, un jugador quizá similar, pero, no sé, yo, yo pienso que tiene grandes jugadores. Pero de lo que has logrado ver, Flaco, ¿quién lo sincero? De lo que has logrado ver, ¿quién se acerca un poquito? De todos ahí, al menos, no sé. Es que eso es difícil, eso es difícil de decirlo, para mí, no sé, tendrían que decirlo ustedes, pero, pero yo creo que Olimpia, en esa posición, hoy por hoy, tiene grandes jugadores, la verdad. No sé, quizás. De la selección nacional, Flaco, ¿qué puedes hablar con lo que se viene de la bicolor? Pues, la verdad que, como hondureños, todos deseamos de que, de que nos vaya bien, eh, sigo creyendo yo que, que Honduras tiene, eh, buenos jugadores, eh, no hemos pasado quizás una buena racha, pero, sin lugar a dudas, eh, yo creo que hay potencial, solo hay que trabajar, no hay que perder el tiempo, hay que ganarle tiempo al tiempo, como dicen, y tratar de, de ponernos al día con, con lo que viene, que vienen competencias muy importantes. Y, no sé, la verdad, eh, hay que dejarlo trabajar, este, yo creo que los mismos resultados van a hablar por sí solos, si, si, tiene que continuar o tiene que venir otra persona. Luego, siendo, te hemos conocido esos, como bien sincero, fuimos últimos en la eliminatoria, eh, el fútbol, la selección está fatal, ¿qué crees que está pasando? Bueno, sí, yo creo que nunca hemos tenido una eliminatoria tan, 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 tan mala como la que hicimos, eh, eh, espero que no nos vuelva a suceder, yo creo que esto fue, quizás, un accidente, yo, en, en, en toda la historia nunca había visto algo igual, creo que nos ganaron los equipos que nunca nos habían ganado a nivel de selecciones, entonces, eh, quiero creer que fue un mal momento, un bache, y que no nos va a volver a pasar. Bueno, yo creo que siempre tener jugadores en el extranjero, eso te da un plus, hoy por hoy, quizás, tenemos uno que otro, pero no tienen mucho ritmo, y quizás eso, pues, al final en la selección viene a afectar, pero la calidad del jugador hondureño es buena, y espero que, que las cosas mejoren de aquí en adelante. Un flaco Hernández, un flaco Pineda, eh, no, no creo que tengamos actualmente. Un flaco Hernández, quizás. Este, no, yo creo que es bien difícil hablar sobre eso, pero, pero, por ejemplo, a nivel de selección, a mí, David Flora me parece un tremendo jugador, Kervin, yo creo que hay, hay muy buenos jugadores, eh, quizás el mismo momento de la selección que no fue bueno, quizás lo termina empañando el, el, el desempeño de ellos, pero yo creo que, eh, hay muy buenos jugadores en esa posición, creo que Olimpia también tiene muy buenas contenciones también. Nago, ¿crees que te adelantaste en aquel tiempo? Porque ahora el volante es mixto, y vos tenías buena salida, tenías marca, eh, en los noventas. Sí, afortunadamente podíamos hacer ambas cosas, este, yo creo que hoy, quizás se ha, se ha llenado de muchos jugadores en esa posición, porque hoy, la mayoría de equipos juegan hasta con tres contenciones. ¿Y vos jugabas solo? Yo jugaba solo, sí, yo jugaba solo, pero también, este, ya eso depende del técnico que uno tenga al frente, ¿no?